Se aproxima el fin de año y con él, el cambio de estación. El inicio de las estaciones varía en función del año. En el hemisferio norte comienza con el solsticio de invierno. Las fechas varían entre el 21 y 22 de diciembre, pero este año lo hará el día miércoles 21 de diciembre en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur lo hace los mismos días, pero de junio. El solsticio de invierno comenzará este miércoles 21 de diciembre de 2022 a las 21 horas con 47 minutos en el hemisferio norte. Este día es el más corto del año y también la noche más larga. A partir de este momento, los días comienzan a hacerse más largos poco a poco. Los solsticios son aquellos momentos del año en los que el suelo alcanza su máxima declinación norte y máxima declinación sur con respecto al ecuador terrestre. Esto ocurre dos veces al año, en junio y diciembre. Así que para los que gustan el frío, saquen los suéteres tejidos o gorros que han comprado o les han regalado familiares y amigos en los intercambios. Hora de sacarlos del armario, pues llega el solsticio de invierno 2022. Con información de Luis Antonio Salazar, Imágenes Edición Itza Martínez, Quiero Noticias.